Que onda amigo, no era que íbamos a salir, te estoy llamando, te estoy mandando un mensaje, no te vas a cortar solo, ¿dónde estás boludo? En la disco ando suelto, con la botella en la mano, buscando una gata que se fuma, un filly de que la arrebatas. Ando suelto, le digo a la barra que se quede con el muerto, si no caíste pa'l baile. En la disco ando suelto, con la botella en la mano, buscando una gata que se fuma, un filly de que la arrebatas. Ando suelto, le digo a la barra que se quede con el muerto, si no caíste pa'l baile, nos vemos adentro. Llevo a tu gata, si no adentro me la encuentro con la mano en la pared, un perreo bien violento, atento. Mira como baila hasta abajo bien lento, en mi billetera hay más chicos de 500. Cuando entro para el party se me pega porque sigue el movimiento, el creador de todo esto, el que se destaca del resto. Tu gato me mira de lejos y se pone molesto. Entrando pa'l disco, vamos directo pa'l beat, las botellas van bajando y se cortan con el pi. Es así, ella sabe que esto es así, dale mami móvel, todo eso es para mí. Entrando pa'l disco, vamos directo pa'l beat, las botellas van bajando y se cortan con el pi. Es así, ella sabe que esto es así, dale mami móvel, todo eso es para mí. En la disco ando suelto, con la botella en la mano, buscando una gata que se fuma, un filly de que la arrebatas. Ando suelto, le digo el de la barra que se quede con el vuelto, si no caíste pa'l baile, no me muere. Ando suelto, con la botella en la mano, buscando una gata que se fuma un filo y deje la arrebata. Ando suelto, le digo el de la barra que se quede con el vuelto, si no caíste pa'l baile, no me muere. Llegamos pa' la disco, caímos pa' tu zona, se juntaron las chispas, que esto se pique ahora. Encena' en el solón, prendan esa motora, que se suba a perrear la machape ahora. Llegó el que más le mete con un flow diferente, sonando a los bacanos y a la vez demente, retumbando el ambiente con par de delincuentes, ma' y con un par de delincuentes. Esto es así, una ruido, una morocha que perreguen hasta el pi, si pegamos la vuelta un par de soja, un par de mil, tu hasta atada suelta, es lo que me dijo a mi, y re' atrevida. Esto es así, una ruido, una morocha que perreguen hasta el pi, si pegamos la vuelta un par de soja, un par de mil, tu hasta atada suelta, es lo que me dijo a mi, y re' atrevida. En la pico ando suelto con la botella en la mano Buscando una gata que se fumo Filly de que la arrebata Ando suelto le digo en la barra Que se quede con el vuelto Si no caíste pa'l baile En la pico ando suelto con la botella en la mano Buscando una gata que se fumo Filly de que la arrebata Ando suelto le digo en la barra Que se quede con el vuelto Si no caíste pa'l baile No vemos adentro Una turra maldita que me está pidiendo Ocalte igual con vida Yo le doy la tío pa' esa bandida Que caiga pa' acá y nos vamos Cuando entro para el party se me pega porque soy el movimiento El creador de todo esto, el que se destaca del resto Tu gato me mira de lejos y se pone molesto Entrando pa' la disco, vamos directo pa' el beat Las botellas van bajando y se cortan con el beat Es así, ella sabe que esto es así Dale mami, muevelo, todo eso para mí Entrando pa' la disco, vamos directo pa' el beat Las botellas van bajando y se cortan con el beat Es así, ella sabe que esto es así Dale mami, muevelo, todo eso para mí